Bien amigos, el perrito me dice hola, hola, ¿cómo estás? Buenos días Hola, ¿qué huele? Salúdame Salúdame ¿Qué onda cabrón? ¿Qué onda güey? ¿Eh? Es el perro del tío Manuel ¿Miren? Chócalas High five, chócalas ¿Miren? ¿Miren? Chócalas de vuelta Chócalas 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 Bien Chócalas Miren, miren, los carambas El compa este Chócalas Aquí estamos amigos en el mercado Ahí está El mercado Buenos días Ahí está tío Manuel, aquí a Chori Ya nos damos de regreso ¿Qué estamos mi gente linda, bonita? En el centro En la ciudad de Buen Maraíso, Zacatecas Esta poca es la flat abajo, mire Ah, hay que poner la flat Para que no se le caiga Al chumbo Hay buenas leones Todo como los borregos Igual de grande que los borregos Aquí está la palmita Nada más para que vean Aquí también hay que pasar Miren gente linda, bonita Miren, Mero Valparaíso Saludos para Don Isidro Fierro Saludos para Isidro Fierro Hasta Denver Colobado, familia Fierro Allá y este para Alex Cortés Alex Cortés, Chula Vista Margarito también Margarito Newark, California Ya Y Margarito Juanita y Margarito Andamos, andamos Andamos echando lejanas Aquí por el pueblo Por mi pueblito querido Ya vamos a Desargar pues para Para Guadalajara Digo toda la imagen Llego, tiramos la boca Por ese imagen Hoy en la noche Se va el autobús A las 9 Aquí de Valparaíso Hasta Guadalajara Es una trayectoria Un viaje de unas 7, 8 horas Llega a las 5 de la mañana De allí agarramos el avión De Guadalajara Hasta Reino Nevada Un viaje de 4 horas En la vida Aquí está Aquí está Aquí está El vio Este Aquí por la calle Yo vendía Fruta pues Por estas calles Yo era vendedor Aquí por esta calle Cañas Cañas Aquí cargaba una cartilla Guayabas Guayabas Mangos Cargaba aquí con una cartilla Una cartilla Mi troca Y aguacates Y aguacates Aquí por las casas Andaba yo aquí Ofreciéndole El contenido A la gente Está bueno una cosa Recuerden Me dio a coste Con mi gente linda Sí, es choni Miren Miren lo que me compré ahorita Una chulada De Cachucha Sí Una de los Chicago Bus Ahí con los mucholitos Ahí de los Chicago Bus De los que juegan Basketball Los deportes Sí, mero Grupo de deporte Basketball Allá en Estados Unidos Chicago Bus Esto es para toda la gente Chigaguense Allá en Chicago Es el hotel Que nunca terminaron Una persona lo hizo Pero Ya tiene muchos años Ya Ya Tiene Cinco años Mucho más Aquí está el centro El jardín Allá queda la catedral Por allá Por aquel lado Ahí está la catedral Por aquel lado Ahí dice Llevo al paraíso Así es choni Está muy bonito La verdad Está muy bonito Aquí Me gusta Creo que más le gusta Porque yo era Yo era pues Comerciante Y me Me recuerda A muchas historias Que tengo aquí yo Sí Una vez Yo vivía caminando Tengo una bolsa de pan Y un carajo Chavalillo Que se le da Yo me la quitó Sí Aquí me dio Como venado Por el de los cáselas Y no lo casaba Era bien ligero Y que Yo alcance Lo jaro De aquí De la cabina Y lo agarro Y Lo apenó Y Tenemos una revocada Buena aquí Así Era por la tierra De la llegada De mis cosas Me saqué Me saqué Mi bolsa Y Me robó Mi sombrero Me contactó Y se lo quité Por aquí Así era Y le di unas cuantas Que se calmara Y lo calmé Pero en aquellos años Estaba yo pobre Ahora Ahora ya cualquiera Me calma a mí No, sí Aquí es que vendió Carnecería El novillo Sí Entonces Aquí el pueblo Ha crecido Mucho Aquí es la pura vida Mi gente La pura vida No va a querer trabajar Pues con dinero Pero es la pura La pura soja Con dinero Todo se hace Chony Sí Este Me da un saludo A la güera De Trojes Muy linda Saludo a la güera De Trojes Aquí en la Valparaíso Zacatecas Muy linda mujer Todo muy bien Con dinero Muy bien Otro saludo Para Piña Piñita Cintlali Y doña Amelia Todos los personajes De aquí De este pueblo Que ya Son reconocidos Mundialmente En muchos lugares Joséfino Joséfino El sueño De ser presidente Y tenga Su campaña Y tenga sus votos Y su apoyo Que ocupa Para que él llegue A ser presidente De aquí En los estados mexicanos Hay una cosa Con mi esposa Me dejó Mi esposa Y si Mi primo Me contagia Yo también Diciendo que yo No soy presidente Que le llegan A usted Unos tipos De ideas De ideas Diferentes Que ya otra vez Para que te quite Los carajos Porque no te contacto Unos pensamientos Esos pensamientos No son buenos No son buenos Entonces No contagiarme Mi gente Yo no creo Que se contagie Bueno Por lo tanto no Porque Es un trabajo muy duro Nunca se sabe Se puede contagiar Y nunca Bueno Solo que me vuelva loco A lo mejor Un contagio De ese tipo Pues yo pienso que Quien sabe Como lo haría Para sacarle Esas ideas De la mente Ah mira La cruz de madera Mira Ahí está la cruz de madera Mi gente Esos animales ¿Cuál es? Antes Incluso Yo Ibamos allá En los años Vamos a ver ¿Tú lo puedes arrimar? No, no se ve No se ve Está muy lejos Está lejos Así es mi gente linda Aquí andábamos Y estamos a ver Un compadre Se llama Alfredo Miramontes Alfredo Miramontes Estamos a verlo Está bueno ¿Usted qué hombre? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Feliz y mental Feliz y mental Feliz y mental Yo los miré Cantando Pero andábamos Con aquella polla Ahí estaba el mariachi Muy bonito Muy bonito Hubo la vaceta Entonces ahí estábamos ¿Qué dice? ¿Cómo le ha ido? Ay, ay, ay Le saluda Manuelito Allá lo vio en el jardín Y también lo vio en el mercado Cantando A este hombre ahí Con los becholes Y todo Y con Doña Amelia Y la ley Ándale pues Ahí estamos Gracias Gracias ¿Qué le andamos aquí? Ah, pues aquí le se me cae Este pecho ¿Cómo se llama? Daniel 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 aquí es el que ¿Tiene el contactito O es el pecho? Yo y él Somos ahí dos ¿Tienes dos? Todo el jardín Lo hacen ustedes Sí, ahí Como vean Ahí en la mucho Tiene un momento Para que lo pongan aquí Para financiar Que quede con los carros Es Otro 57 Ándaselo ahí a la cámara A ver, Daniel Otro 57 Es 140-70 Ok ¿Ya se lo de vuelta? Ahí está Otro 57 100-40-70 Ahí para Para financiar Aquí en Trabajan Nomás trabajan Aquí en Valparaíso Sí Sí Ok Si me quiera Ahí voy a ir Vamos a dejarle Vamos a ver 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 Buenos días Hay Hay que tener una Y para las cosas Que se dan un cero A la gente Que nos está Nos está mirando Sí Nosotros Para todas las equipos A todos los de Valparaíso ¿Verdad? Para Zacatecas ¿Cuál es tu nombre? Para Manuel Padillas ¿Cuál es tu nombre? Juan Manuel Padilla Juan Manuel Padilla Juan Manuel Padilla Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Un momento ¿Verdad? Sí Vamos a ver Una buena cementada No, 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 no No, 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 no ¿Verdad? 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 Queda aire Abre ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Juan Antonio Guardaán ¿Penegas? ¿Por qué me dan a ver A su familia? Antonio miga No, no, no No, no, no No, no, no Aquí estamos todos ¿Verdad? Claro Y aquí tenemos que estar Así ¿Cómo llamas? ¿Cómo se llamas? Es una llama floatada ¿Cómo? Floteada 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 Uh, jah Entonces ya me lo acaban en el techo Sí, ya está, ya voy a quedar Ya está lo último Es lo final ¿También está el de arriba? ¿También? ¿También está todo junto? Sí, sí, ya está todo Muy bonito, muy bonito ¿Esta casa la construyeron desde el empiezo hasta arriba o no más? Eso vamos a tocar nosotros Ah, claro ¿Diferente? Sí, es un trabajador de guardia No, pues ya Está bien Está justo que está metiendo un buen trabajo Muy bonito Es un trabajo muy valioso Sí ¿Cuántos dólares vas a hacer este trabajo? Bueno, un día vamos ¿Un día? Sí, está muy bien Todo aquí sí Está buena la fría, pues Sí Ah, pues ya tienes puesto, ya tienes puesto a andar así Sí, ¿verdad? Sí, sí No, pues ya tienes ganas, pues En el segundo punto Igual, venga Ahí estamos Aquí está el sitio de construcción de Daniel Estamos aquí en ambos y qué bueno, qué bueno Sí, sí Vamos a sacar aquí para afuera a ver cómo se ve Sí, sí, sí Sí, sí, sí Mira cómo se mira qué fue Está bonito, ven Esta es la casa bendigo para Alfredo Alfredo, es el padrino de mi hermano Hernán Una casa muy bonita Y su esposa Martina Ahí está Mira, amigos No hay mucha tierra ahí abajo, no te pasa nada Puro cemento aquí, amigos En Valparaíso, Zacatecas Ahí para que vean ¿Vamos a estar con el técnico de Agri? Daniel Ya pero empezamos ¿Hasta entonces tiene que estar con tu compañero aquí? Sí, en una semana ¿Estás trabajando en el barrio? Sí, ya estaba De hecho Estaba armando obra blanca ¿Tiene que estar con el chino de todos en una semana? Sí Hombre Es mucho trabajo Sí, como ahí ¿Sabes que andamos mucho? No, no No, no No, no No, no No, no 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 Sí Sí Ah, que la verdad Había ahí Este Oye, les quiero invitar una jugada a todos Que cuando pueden ir a tener unas jugadas Ah, estoy En la piecita de la esquina Ok, este Aquí están las jugadas Sí, no Sí, está bien Muchas gracias Este ¿De cuál quieren? Una coca Si no es coca No hay nada Una coca Una coca Está bien deliciosa la coca Una coquita Para que repitan Para que repitan a gusto No, no Ahorita se ponen a cantar después ¿Verdad? Para el desenfance Pero ya mañana ya no viene Claro, no No, no Estamos trajando una Unas coca Después Hay una picada ¿Y quién es el encargado aquí, Daniel? Yo y mi hermano Oh, ¿tú y tu hermano? Son los meros Meros Sí Órale Ah, güey, era la cosa pues Y este muchacho Ese de la chat también Él también anda Echándole ganas De eso se trata, ¿verdad? Un saludo para Chicago Allá mi hermano Órale Un saludo para allá Para Chicago A ver si te ve por allá ¿Está? ¿Está buscando el derecho? Dígale que Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó ¡Eh! Dele que van por las hojas Ahorita vamos allá a pagarlas Oye, ¿no? ¿No conoces a las hojas? Oye ¿Dónde? ¿Ya conoces a las hojas? ¿No? ¿No conoces a usted? No sé dónde van ¿No van? ¿Está de comidado? ¿Está de comidado? ¿No conoces a usted? Vete, ve, ve ¿Está de comidado? Dele que ahorita vamos a parar ¿Está de acá? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 no ¿Y no, no? ¿Una chiquita? Me gusta este javi ¿Está bien? ¿Tú aquí son tres? ¿Tres cuartos o cuatro? ¿Vamos? Una, dos ¿Tres recámaras? Tres recámaras ¿Sí? ¿Está bien? ¿Está de esto? ¿Esten? ¿Entonces atenderlas los huecos de todos, desde abajo hasta arriba hasta que termine más que este, no te apoyan más los cigarros los huecos de entrepiso ¿me querían todas las hojas? ¿me querían? ¿me querían? sabritas y solas mi propósito de venir aquí para hablar con este bañero es de Quiles Contratista yo tengo un terreno aquí en Gachipín queremos hacer un trato de que me haga una casita ok porque el trabajo que me dijo vaya a ver el trabajo que hago para que usted se anime entonces ya vi yo el trabajo entonces ya estoy animado porque el trabajo está muy bonito me gustó vamos a averiguar vamos a ver lo que sale pues está la fecha vamos a ver si puede vamos a ver si está elegante y ya aparezcan las hojas ahí están las hojas ahí están las hojas ahí están las hojas y las hojas ¿ya ya estuvo Chori? ya estuvo bienvenido ya venimos aquí con el compad Alfredo mi compad Alfredo se llama compad Alfredo y acá está esta señora la que era trabajadora aquí del valle ella tiene un restaurante se llama mi prima Antagracia ok ya no la he mirado por años mucho gusto Antagracia igualmente un saludo a toda la familia a sus hijos a sus hermanas a todos y a mi hija que está en Oregon con su familia también que estamos bien y espero que asisten todos también un placer saludarlos gracias no pues saludos primeramente a mi ahijado Hernán ah y ya este enseguida pues saludos a toda la familia los familiares y amigos a todos yo los bendiga a ver Martina pues muchas gracias más que nada por visitarnos nos dio mucho gusto verlos y un saludo para Hernán también el ahijado a ver cuando viene a visitarnos a ver cuando nos visita y un saludo para todos los parientes hermanos amigos conocidos que me ven de aquel lado gracias Estados Unidos a todos los familiares Dios nos cuide a todos y pues muchas gracias estamos muy contentos aquí con ustedes nuestros compadres padrinos de mi hijo Hernán para nosotros fue un gran placer este estar un rato aquí visitarnos visitándonos en su casa aquí este comimos muy rico nos entendieron de maravilla muchísimas gracias estamos muy agradecidos y este con todo corazón le vamos a dar los saludos a su y a ver si a la otra vez que vengamos nos lo traemos para que no miren que sigue igual de chulo gracias gracias a la familia de Cruzito gracias por visitarnos les agradecemos mucho y le aprovecho para mandarles un saludo a la familia Guzmán Villagrana que ya tiene muchos años que no nos vemos con algunos con Jume con Silviano con todos ellos saludos a José a todos todos saludos saludos a la familia Guzmán Villagrana en general en general no pues si mi gente estoy muy contento con mis compadres que nos invitaron ayer andamos en el jardín cuando nos invitaron que venían aquí a su linda casa y estamos privilegiados de muchas personas aquí que nos invitan donde quiera quisieramos tener más tiempo para ir a podernos ver pero desgraciadamente no podemos porque el día se ha llegado a salir de aquí este día y pues tenemos que echarle ganas si no si no nos alivianamos nos deja el avión entonces estamos muy contentos con mi compadre Alfredo y mi compadre Martina y con mi prima Altagracia ellos somos somos jovencitos pues estuvimos juntos no hay que tener tiempo que no la mirar porque aquí viven en todo el paraíso y no veníamos pero ahora ya que venimos ya los vimos tenemos muchas ganas de verlos estamos muy contentos que Dios nos dio la oportunidad se nos concedió estar aquí con ellos y estamos muy contentos entonces un buen saludo a toda mi gente que nos está mirando por muchas partes del mundo y ahí estamos hasta el siguiente video mi gente adiós adiós adiós